La relación del sheriff con los residentes del este de Los Ángeles, histórico bastión de la comunidad hispana, se discutió esta noche en busca de una solución para las actuales tensiones. Nadia Muñoz nos cuenta lo que ocurrió en este importante encuentro. Vamos contigo, Nadia, cuéntanos. Hola, buenas noches. En la junta comunitaria nuevamente protagonizaron las historias de las madres cuyos hijos fallecieron a manos de alguaciles. La reunión comenzó con unos minutos de silencio para las familias que han perdido un ser querido en enfrentamientos con alguaciles. Posteriormente, entre lamentos, se escucharon testimonios donde las madres de hijos asesinados clamaban por capacitación para los alguaciles para que, según ellas, tengan más calidez humana. Y no piensan que nomás matan a esa persona, sino matan a la mamá, al papá, a los hermanos, a los tíos, a la familia. De acuerdo con residentes del área, las muertes de muchos jóvenes inocentes de su comunidad se ven a que hay pandillas dentro del departamento del alguacil, mismas que aún siguen impunes. Ya tienen años y años con estas clicas y gangas en la sheriff's station. Por otro lado, hay quienes opinan que los alguaciles simplemente hacen su trabajo. Hay errores que cometen cualquier compañía, organizaciones que cometen, pero nadie es perfecto. Acerca de la reunión comunitaria que el alguacil Villanueva sostuvo el día de ayer, esto fue lo que nos dijo uno de los comisionados. Ayer él quiso hablar directamente con la comunidad y a veces hay emociones muy fuertes y eso va a pasar. Por eso también el condado nos creó nosotros esta comisión, para poder ser un puente a la comunidad. Por su parte, el FBI anunció el día de hoy que se va a investigar a los banditos, una pandilla supuestamente integrada por alguaciles. Reportando desde Los Ángeles, Nadia Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.